Ha pasado muchos días Ha pasado muchos años Desde que nos conocimos Y yo he querido regalarte Esta flor que a ti te gusta En este día especial Sé De las horas tan difíciles Que tomados de las manos Siempre hemos enfrentado De las noches mal dormidas Que cuidando a nuestros hijos Hemos pasado solo tú y yo Pero tú Siempre fuiste compañera Y me amaste sin fronteras Cultivando nuestro amor Cuando tú te irritabas Simplemente me callaba Y despacito susurraba Mañana estará mejor Y es por eso que te quiero Y por este amor tan bello Soy agradecido a Dios Es por eso que te quiero Y por este amor tan bello Soy agradecido a Dios Amado 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 bellos compartidos con mi amado lado a lado Gracias Dios por sorprendernos y con tus manos sostenernos con cariño y en confianza La esperanza en ti nos lleva a un vuelto bien seguro hasta el fin de la jornada y es por eso que te quiero y por este amor tan bello soy agradecido a Dios y es por eso que te quiero y por este amor tan bello soy agradecido a Dios pero tú siempre fuiste compañera y me amaste sin fronteras cultivando nuestro amor cuando tú te irritabas simplemente me callaba y despacito susurraba mañana estará mejor y es por eso que te quiero y por este amor tan bello soy agradecido a Dios y es por eso que te quiero y por este amor tan bello soy agradecido a Dios y por este amor tan bello no es por eso que te quiero y por eso que te quiero no es por eso que te quiero